Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Inferno Exotic Car y como dice aquí el título, el Hypercar más original debuta en México bueno, luego de varios años sin noticias acerca del desarrollo de este nuevo coche mexicano llamado Inferno Exotic Car por fin debutó en un evento que se realizó en Guadalajara, México, que es de donde viene este coche y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, su nombre es Inferno Car y es un coche Hypercar de altas prestaciones creado en México pero se producirá en Italia, ya en el año 2016 inició su fase de pruebas y ahora, luego de varios años debutó en un evento de presentación precisamente en Norteamérica y bueno en marzo de este año 2021 se tuvo un anticipo dado que este automóvil apareció en el videojuego Asphalt 9 Legends y bueno, el Inferno Exotic Car recurre a un bloque biturbo tipo V8 que tiene como potencia 1400cb y como par máximo 908nm cifras que permiten unas prestaciones de primer nivel como son tener una aceleración de 0 a 100 km por hora a 2,7 segundos y tiene como velocidad máxima 395 km por hora eso al menos es lo que dicen sus creadores una compañía automotriz italo-mexicana que patentó material ligero y resistente con el que realizaron el bastidor y la carrocería de esta máquina se llama espuma metálica y está compuesto por una aleación de zinc, aluminio y plata que desde luego resulta bastante extravagante como el diseño exterior de este coche bueno, sus creadores destacan su alta resistencia incluso comparable con la de un blindaje dado que es 100 veces superior al acero tiene como peso 7600kg por metro cuadrado aunque posee una densidad menor 430kg por metro cuadrado gracias a este material desde Inferno Automobili dicen que el peso está por debajo de los 1200kg el precio de este modelo todavía no fue comunicado de manera oficial pero según los medios de comunicación locales rondará los 54 millones de pesos mexicanos algo así como algo así como algo así como 79 79 millones de pesos chilenos y bueno y con esto me despido adiós, comifuera, chao 3 13 18